Sin más que aclarar, les agradezco mucho por estar aquí y le voy a pasar la palabra a daniel que ya lo estarán viendo bien daniel como está bienvenido daniel muy bien aquí estamos el testigo a ver cómo han comentado jorge esto se va a grabar o total o parcialmente a lo mejor no toda la consulta no tuvo la mini sesión que yo digo no nos vamos horno todo pero ese mejor fragmentos de la misma así que se pueden colgar vale las redes sociales en internet por difusión para que se vea que esto es real eso punto número 1 punto número 2 el tema de que las cámaras estén todas encendidas motivo razón para que yo pueda ver a la persona y para que pueda un poquito canalizar cómo trabajo yo como canalizó yo bien yo canalizo de dos formas una por la energía de los ojos de la mirada que por eso necesito que estén las cámaras encendidas y otra que es la única que tengo perdón es por la energía vibración de la voz es decir yo cuando alguien vea pues un ejemplo que sea pues digo a ver un fulanita le abro el micrófono le quito el silenciado y únicamente quiero que me diga hola dani soy fulanita y vengo de argentina españa chile que me lo diga dos veces hola dani soy no sé qué y vengo de no sé cuánto y que me lance una pregunta que más le esté inquietando así que desde ya ir pensando una pregunta que os esté atormentando de acuerdo así que si tenéis la suerte no digo suerte yo se me digo que es la correspondencia para que yo os pueda dar una solución un alivio para quitar esa inquietud de acuerdo así que se me ha entendido todo manos para arriba si no habéis entendido ahí pues que bien explicó no bien así que si no hay ningún tipo de pregunta o duda yo voy a ir metiéndome ya al lío ok bien no sé si me conocéis o no yo utilizo una pizarrita tengo aquí mi lápiz digital y ya haré lo que yo llamo un cuadro sin óptico de vuestro de vuestro destino por así decirlo así que sin más dilación vamos a ir entrando por aquí a las personas vamos a ver a ver aquí la pantalla veo muchas para y muchas pantallas vacías no sé si os van a permitir estar en lo que es la organización con las pantallas vacías yo lo digo por si os salís de la sala y decís ostras que me han echado yo pues ya sabéis el motivo de acuerdo así que vamos a empezar que tengo por aquí romina te pongo el micro dale todo el botoncito de abajo por fin porque yo ya le he dado y no y no te escucho romina hola soy romina soy de argentina buenos aires soy romina martínez de argentina buenos aires vale perfecto a ver romina qué es lo que más te puede inquietar yo perdí a mi primo hace mucho y la verdad es que siempre tengo la sensación como de qué quedó todo como inconcluso no y siempre lo tengo presente y siempre hablo mucho de él y bueno nada quiero como cerrar la historia de esa no vale romina nada más estaba hablando me han salido dos fechas concretas 2005 y 1997 que sucedió en esos dos años qué sucedió sobre todo en el del 97 porque me lo está marcando como muy triste y como que estuviste es muy mala a nivel sentimental sí vale lo digo porque cuando has estado hablando has dicho no romina soy de no me acuerdo muy bien de las dicho porque de argentina argentina gracias porque yo estoy en plan no me entero de la misa a la media a que nuestro decía aquí en españa pero sí que lo digo para eso entonces me ha venido sobre todo el tema de 1997 que lo pasaste francamente muy mal de su mesa no va como te lo he puesto has comentado de un varón que ha dicho primo no cuál es la inicial de esta persona la tarde de dinamarca correcto vale y luego quiero que cuando tengas tiempo por fin piénsame en la fecha 2005 vale porque sí que también me salía muy marcada vale este varón de dinamarca que a nivel sanguíneo es tu primo vale hableme un poquito más que has hecho esta mañana que has comido que descanse desayunado en esta mañana me levanté a las 4 arranco muy temprano a trabajar sólo tomó mate y no desayuno nunca y almorcé hace un rato un poco de verdad nada más porque soy vegana hace 14 años vale lo digo porque me dice que incluso desde cuatro años que les que le ves y le sientes y me está marcando que aunque tú no te lo creas porque me hace gracia me dice dani dile por favor a mi prima que no se cree que me esté viendo y sintiendo y sobre todo en los momentos en los que estás muy contenta es cuando más le ves sí sí era una persona muy divertida y siempre estaba como riendo y alegre y yo siempre hablo de él también como muy contenta y cuento anécdotas o cosas divertidas claro por eso está ahí el mensaje de cuando estás con contenta y hablando de mí contenta es cuando yo estoy porque cuando estás triste como en este momento que te he comentado anteriormente es cuando yo lo evito me dice yo que soy de de dinamarca me dice yo me voy porque yo el aburrimiento y la tristeza nunca me han gustado y en el otro lado menos de acuerdo claro así que eso es para empezar lo que tenemos que decirte otra cosa de tu primo lo que me está dejando ver es en la parte de la cocina y me sale luego un dibujo de una maceta con una planta que es eso yo tengo en mi cocina tengo una como tengo la la bacha del donde lavo los platos y y la cocina donde cocino muy cerca para el feng shui o para la energía siempre lo mejor es cuando no hay tanta distancia tener una planta o algo en el medio como para que corte el agua del fuego no que son elementos que que compiten es que a ver yo es que no tengo ni idea difícil ni nada de eso pues que macho gracia porque me ha dicho y dali y dani dile por favor que me gusta el tema este que tiene en la cocina con esa planta y que la han tachado mucha a ver me río porque es muy gracioso me dice y ya está echado muchas veces de loca pero a mí me encanta esta loca y básicamente porque yo me dice porque yo he sido otro loco aunque a veces no la hay ya sabido gestionar esa locura tal cual así que es ahí tienes un mensaje que le hace mucha gracia y de que esto sigas con tu locura porque le está encantando no sé por qué me remite mucho también a este a este año 2005 y 2017 y 2017 que me está marcando que a nivel laboral lo pasaste es francamente un poquito agobiada y me está diciendo que y por favor dani dile que aunque yo no esté físicamente con ella al final de este mes de agosto en el cumpleaños que va a celebrar se quite todos los agobios a nivel laboral a nivel work a nivel trabajo así que ahí tienes un mensaje de tu queridísimo primo excelente así que ya sabes lo que tienes que hacer seguir con tu locura y a nivel laboral no agobiarte lo voy a intentar yo siempre digo en los de arriba saben más que tú claro con lo cual en ese aspecto yo te diría que es que ni les cuestiones es como que sí o sí va a saber más y obvio lo tomo ciento por ciento perfecto pues muchísimas gracias rominas porque por dejarme a favor a ti un placer ha visto que fácil se canaliza vamos a ver que por aquí mis almas bonitas a ver aquí lorena hay que se me ha ido espérate esos móviles esos sólidos que me distraen quiero a lorena domingo lorena me escuchas hola cómo estás y súper contenta cómo estás soy de argentina cuéntame lorena si hay muy emocionada por la anterior chica hermoso el mensaje muy contenta por poder tener esta oportunidad pues cuéntame lorena de mente un nombre dos veces y de dónde vienes dos veces por fin bueno mi nombre es lorena domingo y soy de argentina de córdoba capital mi nombre es lorena de córdoba capital si no te mito nada no sé para mí y yo como soy de españa toda la gente en américa me es igual yo no cuando ha dicho en lorena por segunda vez si has dicho tu procedencia me ha salido en 2007 como que lo pasaste es muy mal sí sí porque yo estaba sin trabajo hasta el 2008 hasta el día de la fecha estoy trabajando en un lugar hace 12 años y muy mal siempre no de hecho desde aquí desde el 7 en adelante saliendo de de atrás hasta 2007 me salías con esta cara y salías incluso llorando y medio deprimida que es lo que no me está gustando y de hecho acarrear estos problemas de salud que es lo que más y disgustando y lo que más me está molestando en lo que es la la mini consulta bien comentaste es ahora no sé qué has dicho pero me ha salido que en 2012 conociste bien como que en 2012 conociste a alguien sí pero bueno no funciona nada ahí estoy porque es que me sale más adelante como los micrófonos por fin que si no se me va en la canalización por favor bien lorena lo digo porque y corricio más si me equivoco porque no soy dios ni lo pretendo el año pasado tuvisteis noticias de esta persona si bien yo te diría que un mensaje no y no de qué pasa pues que pasas la hoja dices bueno esto esto lo aguanto esto también esto también se están diciendo es que eso no lo hagas de hecho es como que me sale que lo taches y que cambies de libro pero si nada el pasado no lo que es que por favor dan y dile a nuestra lorena que es que evite volver al pasado que lo ha pasado francamente muy mal muy mal más media lo posible hazle escaso vale lo que no me gusta lorena es esta parte tema de salud que te acarreó un poquito de historias quien ha estado en el hospital recientemente si mi mamá que inicial tiene como la inicial es un hombre a de de anna maría vale ok lo digo porque esto está muy ligado y muchas cosas de el hospital cerca te puede pasar a ti y es lo que no de arriba así que desde el minuto ya por favor cuídate de acuerdo bien bien alguna duda que quieras comentarme si en realidad es algo que yo ya estoy en proceso o algo que viene ya de depresión por algo que puede pasar con mi mamá o algo así no te escucha la pregunta perdón me está viendo y puede que me diga el rey si sea te escucho te escucho si si es algo que yo tengo que hacerme controlar o algo que me puede puede suceder por algo que visita a mi mamá o estar con ella o algo bien yo creo que estoy pidiendo me está viniendo una señora por lado materno juraría que es una uno dos escalones por arriba una abuela materna estaba muy unida a ti de hecho verás por así decirlo la niñita de sus ojos o no es decir su alma vale y te diría que me está diciendo lo mismo que me hiciste es a mí en los últimos días ácido a tu madre es decir exactamente pero más que me está comentando que todo lo que me dijiste es al oído y cogiendo me la mano te lo escuché todo con lo cual esa misma acción esas mismas palabras con ese con ese mismo sentimiento transmites la a tu madre porque ha habido muchos momentos que no os habéis llevado muy bien y sobre todo meses atrás así es y me está diciendo por fin dani que no se te olvide es muy muy meticulosa me ha hecho mucha gracia porque la veo como un accionista a tu a tu abuela materna dicen dile por favor que estoy muy orgullosa de mi lore y que en la medida posible que haga todo lo que ella sienta porque siente mucho y que va a haber más adelante en el 2021 una persona que le dé lo que yo le di total y profunda comprensión que eso es lo que es lo que me está diciendo tu abuela materna que eso es lo que estás buscando fuera que lo tenías dentro con ella así es así es pero una pro gracias y por cierto lorena en la medida posible esas lágrimas que estás echando ahora me está diciendo esto nunca había visto por favor dani dile que esas lágrimas las expulse más de vez en cuando que le está atacando mucho a la tripa sí sí tal cual el cual trato de ser fuerte no me dice no dani no es fuerte mi lore se va a hacer a que me hace a mí mi lore dice no no es fuerte es que es súper fuerte y lo peor es que ya no se lo cree yo tenía que estar ahí para recordárselo con lo cual recuerda se lo de mi parte y yo señora sí señora así que hay ahí tienes unos mensajes bastante potentes muy fuertes muy movilizantes muy movilizantes así que muchas gracias por dejarme canalizar muchas gracias muchas gracias esto es hermoso es liberante si los dos es total liberes más lorena que no lo no lo haces así me dice 8 años mucha frustración también pero es que son 8 años que se dice pronto me está diciendo dice dani ya vale ya valió así que después muchas gracias muchas gracias eternamente agradecida siempre gracias un privilegio estar aquí daniel si me permitís un segundo hay tres personas que tienen la cámara apagada a lo mejor llegaron tarde cuando formamos gracias son clarisa gabriela y regina tendrían que prender las cámaras y bueno gracias bien 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 estoy viendo a claudia de chance y a ver si te puedo poner el silencio el sonido pero en silencio no a ver ya ahí está sí perfecto hola claudia como te va pues aquí pasando la tarde con vosotros estoy encantado bueno gracias claudia de santa fe argentina vale claudia cuáles son tus inquietudes o la que más te inquieta en estos momentos en realidad este mis inquietudes son saber si mi hija que se fue al cielo hace casi un año y medio y está bien y está feliz es lo que siempre me preocupa en el sé que es y lo siento en el 18 vale porque cuando me has dicho argentina me salía 18 y no sé si era el 2008 o 18 menos por confirmarme que eran 18 la inicial es bonita cuáles tiene un nombre compuesto m de r mt r vale pero claudia hay un tema que se ramifica en esto es poco habitual hay un tema que se me está ramificando y que te está un poquito amargando pero hay un mismo tema que tiene como dos vertientes o dos inquietudes que te está provocando a día de hoy que son porque cuando esté poniendo aquí me está diciendo es mamá estoy contigo y lo sabes y claro cuando me has preguntado eso me dice dani quien no pregunte eso y que te pregunte esto que le va a interesar más y que aproveche la sesión a ver no sé si tu hija era como muy mandona porque me dice y dani por favor que no sea tonta y que aproveche la oportunidad de esta consulta porque tiene dos dos asuntos pendientes y que necesita quitárselo de en medio qué es dos asuntos pendientes que mandó en así que mandón que macho muchas gracias porque es poco que me dice dani que se olvide de mí que te pregunte por eso de su vida actual que yo estoy muy bien y además lo sabe sí señorita vamos a preguntar a tu madre que ya es la que manda puede ser de la parte mía laboral en mi parte laboral vale del trabajo y la otra que tiene que ver con el trabajo me ha salido una palabra no sé si es juicio uy uy que tiene que ver todo que hay un juicio relacionado con el trabajo vale es que mira qué buena es tu hija y para que luego digas que no está contigo es que está bueno me ha salido me dice estoy de lujo o sea que estoy más que bien que te pregunte suelto por esto y dile que esto que lo mueva más porque lo tiene como muy parado y si no puede llegar a perderlo y no quiero que mi madre pierda esta oportunidad porque en este caso matizado que en este caso ella tiene razón en otras muchas cosas que yo discutía con ella me dice ella tenía razón pero yo tenía más carácter que ella y no era plan de decirle que sí pero bueno que sepa que ahora desde aquí arriba no puedo decirle que no y me dice que está muchísimo contigo y sobre todo que me está diciendo que cuando estás en el baño duchándote y mojándote la cara es cuando más conexión tienes con ella es cierto y es como que cuando te estás mojando la cara es cuando estoy yo contigo y por favor no me y no intentes disimular porque sé que aunque tengas agua en la cara estás llorando por mí y no te lo consiento de verdad así que qué te parece que es tu hija sí siento pues queridísima claudia mía tema laboral no me marca que tengas que preocuparte me estás preocupando ya me está marcando mucho tu hija esto y que no un poquito más aunque incluso puedas cambiar de persona que te lo está gestionando no está gustando nada ese caballero que te lo está llevando bueno pues ahí tienes un mensaje más que potente creo yo no sí gracias a la ni una de verdad que emocionante esto me encanta mi trabajo vamos a ver aquí y maría jesús dale todo el sonido que yo no le tengo le dado a iniciar el audio y tienes que darle tú bueno jesús que tiene unas gafas negras por texto en un coche ya 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 hola dani buenas tardes cuéntame jesús bueno vengo de españa como tú bueno pues mi hijo se fue ya hace siete años en el 2012 y me gustaría saber lo que siempre nunca ha sabido qué es lo que le pasó para el terminar pues como la vida que que llevo qué pasó en él pues no está marcando dos años importantes me está marcando 2004 y 2007 que desencadenó en el 2012 que le pasó en este cuadro nunca lo había visto en el 2004 y 2007 años antes de que se parque él fuera ya que se partieron que sucedió en vuestras vidas no me acuerdo ya bien es que no son tantos años que no no pasa nada de jesús escucha antes de como yo estoy como ellos saben más que yo es que ha sido la palabra cuando ha dicho que le pasó para que en 2012 suceda lo que sucedió y me ha dicho dani dile en 2007 y 2004 ahí va a encontrar mi madre la raíz de el motivo por la por el que se produjo esa partida de hecho por lo que estoy por lo que me está dejando ver que inicial tiene una j una de una h h y quién es una de una jota si mi apellido y mi nombre tiene una de 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 una jota de una jota de soy yo ya que está al revés este es la h vale 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 es que aquí de quitarlo porque me ha gustado esto es que la partida me sale como muy repentina y es como que nadie se lo esperaba ni siquiera yo pero fue el momento idóneo que yo cuando estaba en el otro lado supe que lo había puesto y me dice y eso que yo no creía en el más allá qué fuerte y lo está verificando ahora de hecho ha habido algo en el salón que habéis tocado y me dice dani por favor dile a mi madre que lo que están haciendo en el salón me está gustando así que por favor dile que cuando lo estén haciendo o ya lo han hecho he estado con ellos aunque no físicamente de acuerdo voy a poner para que sepas esto es de tu hijo de hecho le da un visto bueno porque tenías de hechos que no está marcando lo del salón como que podías tener la sensación de que no le iba a gustar no lo que pasa que es que quería hasta cambiarme de casa cuando pasó todo porque todos son recuerdos entonces moví los muebles los cambie más que nada era para eso como un poco mover un poco las energías porque todos son recuerdos es que son tantos años siempre hemos vivido aquí él ha nacido aquí es muy triste como te llamaba mamita o algo así raro pues ya puede ser que mamita me llamará y mamá es una mica es que me sería como muy maño y digo no sé si es como yo tengo mi madre que es mañana digo a ver si va a ser ruido mío no son más los años no era muy cariñoso era muy cariñoso mucho si dice una mica mía era mi alma gemela no cuando nació él es como es que se borró todo y es que yo tengo no sé y solamente era él era una cosa muy fuerte desde que nació y me está marcando un no sé si es un libro o un álbum qué álbum o libro estás haciendo en su honor no me suelo porque es que me está marcando como que hay un libro con estas características o que estás abriendo mucho o que estás pensando en hacer y me está diciendo dile que por fin lo haga y que no se lo piense tanto que mi madre es como no me dice doña perfecta pero dices como si no lo tiene 300.000 a 300 por ciento seguro no lo va a hacer dani con lo cual dile que sí y que no se vaya al 300 por en esas me había pensado es tan triste que veo a las fotos que tengo puestas y es que no quiero sacar ya ni fotografías ni vale es que mira que mira qué gracia que yo he puesto esto como si fuera un álbum de fotos verdad está diciendo como que lo mires porque te va a dar la seguridad para avanzar y este 300 por ciento sácalo y no me seas doña perfecta me dice dani polo buena perfecta y te porque a mí me gustaba tal y como era que eres mi doña imperfecta y de perfecta no me gusta mi madre qué bueno esto no es habituales ver los mensajes que gracioso pues ya sabes lo que tienes que hacer verdad maría jesús pues el que quiere un libro que ponga fotos de él sí sí que hagas tú el álbum ese que con las fotos reunidas que te va incluso a sanar que es lo que estás buscando todavía de hoy desde hace tantos años y de hecho me sale que hace siete años hiciste es algo que no le gusta nada estamos como que intentaste es no digo no comer pero te descuidaste en exceso pues supongo que no sé después de todo lo que ocurrió pues no me marca esto casi se va y de marca conmigo así que tontería las justas de maria josé sus área jesús que los no me había dado cuenta que me iba a ir casi pero no me importaba vamos a ver la verdad es que no me importaba quería estar tanto con él sí que tomaba pastillas hasta hace poco he tomado hasta hace poco he tomado muchas y lo pues que ves en exceso así que cálmate bonita a qué gracia bonita me ha dicho jolín aquí todos tienen carácter madre mía y el libro que no tenga te soy yo así que una pregunta sólo una sí claro y yo sé aquí lo que le gustaba mucho hacer yo siempre le venía porque allí a esa parte el que es a que se dedica me gustaría saber tanto de él bien por lo que estoy viendo aparte de estar mucho contigo porque lo del salón ha sido muy impactante y muy revelador está sobre todo no digo que esté bien a ver siempre cuando un fallece una persona se va al otro lado evidentemente siempre van a estar bien y mucho mejor que aquí eso es clarísimo lo que le estoy viendo aparte de bien es como muy inquietos más de lo que dice dan y soy estoy más inquieto más de lo habitual inquieto yo le pregunto h porque estás inquieto y dice porque mi madre no hace caso de nadie ni siquiera de los expertos con lo cual dile mucha gracia dice porque dile tú a ver si te hace caso que esto me lo reduzca que le estoy viendo que en el cajón tiene se las está guardando un frasco blanco que es no tengo un frasco blanco y eso es de plástico que tenga un tapón que se abre y se queda como el tapón así no se saca si no se queda tú no yo digo como marca de esto digo cuando digo de hecho el frasco es así y el tapón es redondo y se queda aquí como pegado en esta parte así que en eso que se me cuide y que estés san es saliendo más que te estás reprimiendo y me dice directa ni que se divierta viví pero se escribió me poste emocionado que conmigo se divertía y tú estás en casa ahora auto comiendo te dice que se divierta bueno jesús sí pero si me lo está diciendo tu queridísimo hijo h es dani dile sobre todo que se divierta que estoy bien y lo sabe de hecho te quieres quedar ya no te quieres divertir como auto fustigamiento y no dice dani no diré que que se divierta por favor que si se divierte voy a estar mejor de lo que estoy ahora aunque mi partida fue inesperada y repentina en un en una historia importante por lo que veo por favor que se nos divierta mi madre eso me está dando mucho hincapié que me jesús vale muchas gracias iba a hacer una foto pero ya te lo has quitado del esquema que has hecho para decirse lo mi marido puedo si ahí la tiene espera tres mejores si ahí lo tienes gracias un momento sí hay mejor si un momento te hago ya está gracioso ves cuando estás divirtiendo ahora y de verdad también jesús que no hace caso lo veo de arriba si ha salido el flash vale igualmente lo vas a tener en la grabación maría jesús muchas gracias a las 8 aquí 10 minutos me tendré que ir que tengo una llamada me permitís salir sí como no está en poquito muchas gracias gracias a vos y de pasos daniel te digo que acaba de avisar que quedan 10 minutos de nuevo así que vamos uno más o la mitad de uno y concluimos a ver cuál es mi frase favorita quien quiere un mensaje vamos a ver dónde están que no te veo he visto a una chica aquí red me dale tú al audio que no te no le puedo ver le das ahí ahí perfecto y qué tal cómo estás hola qué tal paola paola córdoba de córdoba capital argentina vale paola como pone red me yu y que original no de mi celular nombre me dicen a bien 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 pues perfecto qué tal estás bien bien emocionada me late a mí del corazón bueno pues mejor cuanto de hecho cuanto más nerviosos estéis es mejor motivo razón me atrope a dibujar para entender cuando alguien está normal aquí hay información en estos puntitos si no estáis muy nerviosos hay más ondas con lo cual hay más puntitos para mí cosa a mí viene de lujo más lo más nervioso estéis ya lo digo para las siguientes es mejor paola qué pasó me sale un número 5 muy marcado en tu vida en el 1995 y en 2005 que sucedió ahí no no recuerdo esa fecha sinceramente bien es que me tiran mucho para atrás viento 5 estoy hablando 2015 yo no sé ni restar qué pasó ahí tampoco no os lo digo porque fue el origen un poquito de tus males que se desencadenó en el 18 hace 2 qué sucedió porque lo tienes muy marcado a nivel laboral y a nivel personal 2015 me marcan esto no recuerdo me digo cuando tengas oportunidad he hecho un poquito la vista atrás y lo podrás encajar si no te encaja porque no soy dios y puede ser interferencias que somos muchos de acuerdo bien bien perfecto algún tipo de inquietud duda pregunta que puedas tener así rapidito sobre mi hermana que falleció la inicial de corta es de sangre bien os lleváis muy poca edad si dos años es que me sale que que muchas veces os confundían como como gemelas o mellizas si dice dan y dile que sea un dato que ella sepa que es que a veces nos decían que éramos gemelas o mellizas o mellizas sobre lo que te he dicho antes y dirá por favor a mi queridísima paola que estoy muy bien que la que me dice que la mi tonta sigue sufriendo y cree que estoy mal y cuando estoy todo lo contrario no me digas que te estás fustigando niña perdón de hecho sigue llorando porque cuanto más me llores es muchísimo mejor para todos y me está diciendo que el sentimiento que tienes de culpa y de no haber estado en el sitio no la tengas porque estuviste en el lugar donde tenías que estar porque si hubieras estado no me podía haber ido porque dan y me dice como te despides de una hermana por favor que no tenga ese sentimiento de no estuve con mi hermana dile por favor que estuvo en el momento donde tenía que estar bien ok remy pero muy bien perfecto así ese sentimiento de culpa y suelto que es como un remordimiento de no haber estado a la altura de las circunstancias sí 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 la verdad dice no da nada mi hermana siempre estuvo a la altura de las circunstancias y dicen no a la altura estuvo siempre por encima y ella ya lo sabe sí sí la verdad pues ahí tienes un mensaje que esa culpa y ese sentimiento de no estuve con ella y soy una mala hermana me dice que se lo quite por favor ya que lo lleva arrastrando años sí realmente tres años lo llevas arrastrando muy fuerte sí pues ahí tienes ahí a tu hermana y por cierto me está diciendo que cuando tengas lo bueno me dice y cuando está en la cuando se va a bañar y que se vaya a como ha dicho mamá marcado una playa diciendo y en esos momentos de playa que se acuerde de mí que yo no lo podré disfrutar pero lo disfrutaré más que ella es muy fuerte perdón sí es así de acuerdo sí sí pues muchísimas gracias paola por dejar de hacia vos millones gracias a vos a vos mil gracias un placer gracias jorge bueno bueno dani este la verdad que ha sido emocionante también para mí es que uno está acostumbrado a escuchar pero pero bueno es emocionante y bueno creo que cada uno de nosotros quisiera estar mucho más tiempo y que le toque pero bueno no se puede no podemos estar toda la noche comunicados pero si les quiero decir como dije al principio que vamos a organizar muchos más de estos eventos y o sea con dani con otros medios que trabajan en el equipo así que no se preocupen de quedarse con las ganas todo el mundo va a tener ganas no pero va a haber otras oportunidades y igualmente los vídeos del canal anteriores que hay de entrevistas a cada medium está su dirección está su contacto así que se pueden poner en contacto con ellos en forma particular sí y antes de despedirnos porque nos quedan dos minutos dani anunciar el próximo evento que tenés con leo cierto es verdad no me acordaba yo con tanta emoción se me ha ido a santo al cielo bien tengo organizado el día sábado 23 de mayo un evento con leo con leonardo medium que vamos a hacer lo mismo que aquí vamos a dar mensajes canalizar entidades para que sepáis y tener sanación como lo que no sé como lo que hemos presenciado aquí que lo que hemos hecho hoy es sanar heridas del pasado para que podáis un poquito evolucionar y vivir con tranquilidad y ser felices así que desde ya os invito a que visitéis mi página web medium son puntocom o registréis y ahí tenéis toda la información del evento sin más muchísimas gracias a todos a todas por permitirme estar aquí permitirme que haya pensado el honor y el privilegio de canalizar a vuestros seres queridos que para mí es un placer estar entre los dos mundos muchísimas gracias bueno gracias daniel y gracias a cada uno por participar y bueno estén atentos vamos a mandar información por las redes como se contactaron y allí aquí estaremos en un nuevo encuentro gracias a todos muchas gracias muchas gracias muchas gracias hasta luego y y y y y y y y y Gracias.